Macron tiene en sus manos a Boris Johnson. Si Reino Unido no llega a un acuerdo pronto con Francia, en el conflicto por las licencias pesqueras, su ya débil economía podría recibir un nuevo golpe que los hundiría aún más en la crisis ocasionada por la pandemia. Si las negociaciones se acaban y los británicos persisten en su actitud de intransigencia, el mandatario galo ejecutará sobre el Reino Unido duras sanciones. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Treinta minutos. Ese fue el tiempo que tardaron Boris Johnson y Emmanuel Macron en terminar de enterrar las relaciones entre Francia y Reino Unido por la negativa de este último a otorgar los permisos de pesca que ya habían sido aprobados durante las negociaciones del Brexit. Aunque los representantes de los dignatarios aseguran que ambos mostraron una actitud conciliadora, funcionarios ingleses señalaron que el panorama a lo interno de la reunión fue otro. Pues en Reino Unido no quiere dar su brazo a torcer si Francia no baja el tono a su discurso. La reunión entre Macron y Johnson duró apenas media hora y se realizó a puerta cerrada sin la presencia de otros funcionarios, intérpretes o medios de comunicación, lo que podría indicar que la naturaleza de la discusión, en efecto, no fue amigable. Tal parece que Macron fue lo bastante distante y duro como para enfurecer a un Boris Johnson que a regañadientes aceptó mantener algunos de los compromisos establecidos con sus vecinos cuando Reino Unido todavía formaba parte de la Unión Europea. De acuerdo con Macron, la decisión de no aprobar licencias a los pescadores franceses obedece a una extraña decisión política de Boris Johnson, cuyo gobierno ha dado el visto bueno a la mayoría de las licencias solicitadas por otros países. El secretario francés de Asuntos Europeos, Clement Bonneau, reveló en un tuit reciente que han pasado 10 meses desde que se hicieron las solicitudes. Un detalle más que confirma que lo que ocurre no se trata de un error técnico, sino de una represalia sobre la que aún Boris Johnson no ha sido sincero. En la reunión sostenida en el marco de la cumbre de G-20, realizada el fin de semana del 30 y 31 de octubre, Macron emplazó a Boris Johnson a respetar las reglas internacionales y los compromisos asumidos con la Unión Europea. Asimismo, el primer mandatario francés invitó al primer ministro británico a que tomara las medidas prácticas y operativas lo antes posible para corregir la situación y evitar además un aumento de la tensión. Tras el encuentro, Macron y Boris Johnson acordaron que se mantengan las discusiones sobre el tema en los próximos días, aunque en este momento parece muy difícil que lleguen a un acuerdo. Aunque este lunes 1 de noviembre Francia paralizó la imposición de sanciones en contra del Reino Unido, cuando faltaban apenas tres horas para que éstas entraran en vigor, esto no significa que Macron no vaya a ejecutarlas en corto plazo. El mandatario francés está bastante decidido a castigar a Boris Johnson por todo lo que ha hecho pasar a sus pescadores, quienes además de no recibir los permisos han sido víctimas de trámites engorrosos. Según lo señalado por Macron a su salida del segundo encuentro con Boris Johnson, las sanciones no serán impuestas mientras las partes se encuentran negociando, pero el plazo para ver resultados es bastante corto. El próximo jueves 4 de noviembre. Pero Johnson tampoco se va a quedar con los brazos cruzados. El primer ministro británico también amenazó a Macron con activar el mecanismo de arbitraje diseñado para estos casos por la Unión Europea. Este mecanismo no haría otra cosa más que prolongar la espera de los pescadores franceses que se ha visto afectados durante casi un año por la decisión unilateral del Reino Unido de no dejarlos trabajar en aguas del Canal de la Mancha. Sería la primera vez que se echa mano de un mecanismo tan drástico pensando para gestionar los conflictos de la era post-Brexit. Sin embargo, hay que esperar al menos dos días más para saber si en efecto las partes elegirán actuar por la fuerza. Francia espera que el día martes Reino Unido presente una serie de propuestas para zanjar el conflicto sobre las licencias de los pescadores. De no estar de acuerdo con lo expuesto por el equipo de negociación británico, Macron pondría en marcha sus sanciones. Las sanciones contra el Reino Unido, estipulada por Francia, incluyen la prohibición de las descargas de pesqueros ingleses en puertos galos y un endurecimiento de los controles sanitarios y aduaneros que dilataría el tráfico de productos. Por su parte, además de presentar el caso en el tribunal arbitral, un intransigente Reino Unido respondería extremando el celo con barcos comunitarios en sus zonas económicas exclusivas. A juicio del presidente de los puertos franceses que hacen frontera con Reino Unido, Jean-Marc Poucheau, si Boris Johnson y Macron no alcanzan un acuerdo pronto, será terrible para ambos países. Las amenazas de Macron hacia el Reino Unido pondrían en peligro los puestos de trabajo de más de 11.000 personas y la estabilidad de unas 490 empresas que viven del pescado que se procesa en los puertos y de los productos que se importan desde el Reino Unido. Lo peor del acuerdo con el funcionario es que los permisos, si es que se aprueban, serán para 40 pequeñas embarcaciones pesqueras que realmente no representan un peligro para el océano ni para la economía británica. Según Poucheau, si no se logran zanjar las diferencias, Francia deberá comenzar a imponer duros controles a los camiones británicos que salgan de nuestro puerto a que provengan del Reino Unido. Si se consuma la amenaza de Macron, un incremento de los retrasos en las entregas de mercancías puede exacerbar el problema de desabastecimiento que ya sufre el Reino Unido debido a la pandemia y las nuevas trabas burocráticas del Brexit. Tal parece que un inteligente Macron tiene en sus manos el impulsivo Boris Johnson, lo que hará que el primer ministro británico lo piense dos veces antes de dar por muerta la actual negociación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.